El primero de los casos, Elías, tiene que ver con el alquiler de las áreas comunes y eso nos lo envía el señor Tony La Cruz. La pregunta que nos hace Tony es si la Junta de Condominios puede alquilar el salón de fiesta para una actividad pública de venta de garaje. Y si además nos pregunta si la Alcaldía tiene competencia para ordenar dentro de ese inmueble el cierre de esa venta de garaje. Tony nos dice que en su edificio la Junta de Condominios dio en alquiler a tres copropietarios el salón de fiesta para esta actividad que mencionamos. Y por supuesto un propietario se mostró en desacuerdo, fue a la Alcaldía, solicitó el cierre de esa actividad y ellos quieren saber, estos vecinos quieren saber cuál es el argumento jurídico para ambas actitudes. Pues la de la Junta de Condominios de alquilar el salón de fiesta sin autorización de los copropietarios y de este vecino de pedir que la Alcaldía de su municipio pueda inmiscuirse en una actividad como esta. Mira, y respecto a la primera pregunta, lo primero que tenemos que revisar cuando nosotros queremos saber sobre un tema común es qué dice nuestro reglamento del condominio y qué dice nuestro reglamento del condominio. Porque esa es la partida de nacimiento de los deberes y derechos de todos nuestros copropietarios respecto de los bienes comunes. Si no tienen ninguna disposición, que normalmente no tienen disposiciones, siempre se les deja el reglamento. Pues tenemos que tener como norte lo que dice el artículo 5, cuáles son, si el salón de fiesta es o no un bien común y cuál sería su regulación. Y el artículo 5 señala justamente en su literal E, perdón, EF, que los locales, las obras de seguridad, las obras, las locales deportivas, recreativas, de ornato, de reuniones sociales, son áreas comunes. Y para hacer áreas comunes, pues justamente quien tiene la potestad o facultad para decidir sobre eso es la comunidad de copropietarios, por disposición del artículo 22, que tantas veces hemos mencionado, que dice que todo lo que tenga que ver con administración y conservación de cosas comunes es resuelto por los propietarios. Y entonces es ahí donde nosotros tenemos la oportunidad, Elías, de reglamentar el uso de áreas comunes, que casi nunca nos dedicamos a eso. La ley nos dice que ese espacio que nos pertenece puede ser regulado, puede ser reglamentado por el acuerdo de los propietarios, bien tomados en asamblea o mediante una carta consulta, por supuesto previo, algunas letras, algún borrador, algunas disposiciones, porque es imposible que todos vayamos a opinar. Pero sí debe haber un borrador de qué cosas podemos hacer y qué no, y que sea la comunidad de copropietarios que los regule. ¿Por qué? Porque hay una disposición más grande que está contenida en el artículo 31, que dice que las tareas comunes no pueden ser enajenadas, no pueden ser grabadas, no pueden ser vendidas. Y cualquier operación que se haga al respecto, pues tendría una nulidad absoluta. Yo también observo que ese artículo 31 habla acerca de las previsiones para los registradores, para los notarios. He conversado durante mucho tiempo, Elías, que a lo mejor esta norma debería ser objeto de revisión en la Venezuela del 2021, y que haya espacios en que se pudieran arrendar porque generan ingresos para los condominios, y hay otras actividades que pueden ser dispuestos a ser cedidos a cambio de publicidad para ingresos adicionales. En todo caso, siempre va a estar en manos de la comunidad de copropietarios una decisión como esta de establecer una venta de garaje. Ahora, mira Elías, ¿cuál es mi percepción? Que si eso es una actividad de un solo día, así como una fiesta, y los organizadores dan las garantías de que no va a ocurrir nada, que se van a hacer responsables acerca de los visitantes, van a tener seguridad, y eso le va a generar un ingreso al condominio, pues yo particularmente creo que habría que considerarlo, porque no se le está dando un uso permanente, un alquiler permanente, sino es la aceleración de una actividad. Y aquí entraría más bien el tema de la vigilancia sobre los visitantes, la seguridad, y en estos momentos el tema de la bioseguridad, que esa sería la razón por la cual yo no concedería un permiso como esto, un tema más de bioseguridad. Pero sí que las personas puedan ponerse de acuerdo, ver cuál es el propósito, cuál es el beneficio que va a tener para la comunidad, porque eso es lo que hay que fijar. Y en todo caso, quienes se hacen cargo de ese arrendamiento o de esa disposición, pues asuman las consecuencias del uso de ese local, si fuera una fiesta privada de alguno de ellos. No sé si tú quieras agregar algo adicional en ella. Sí, Tibaire, ¿y cómo abordan esto quienes acuerdan con empresas de publicidad el colocar vallas publicitarias en la fachada exterior, o con empresas de telefonía celular el colocar antenas, que son convenientes para la operación de ellos? ¿Cómo debería llamarse? ¿Cómo debería denominarse? Justamente ese era el tema sobre el que íbamos a grabar hoy, Tibaire, en micondominio.com.tv, porque es un tema fascinante, y por allí puede haber unas fuentes de ingresos importantes para los condominios que son muy relevantes ahora, pero tenemos que darles el apropiado tratamiento desde el punto de vista legal. Claro. O sea, creo que no hay que ser tan absoluto y ver qué es lo que la ley permite, bajo el amparo y la decisión de la comunidad de copropietarios, para poder tener un ingreso adicional, ¿no? Siempre y cuando esta intervención no conlleve a la enajenación, a hacer un contrato, por ejemplo, como hemos visto, que alquilan las conserjerías para viviendas, entonces se instalan muchos problemas mayores. O sea, todo tiene que tener su límite, y sobre todo revisar el marco legal, ¿no? ¿Cuál es el marco legal que tenemos? Mira, Elías, bueno, si damos respuesta, entonces, a esta solicitud de Tony La Cruz sobre eso, hay que conversar. Ah, bueno, fíjate, fíjate. Ah, Tibaire, fíjate, estos vecinos, ellos están solicitando, si yo soy copropietario, yo puedo decirle a mi compadre, que vive en un edificio en el que no hay sala de usos múltiples o sala de festejo, no vente, vamos a hacer el bautizo de tu hijo, lo vamos a hacer en mi edificio. Yo tengo el derecho como copropietario a darle dentro de los límites razonables, ¿no? Un uso, y si estas personas tienen un evento de generación de recursos económicos y tal, ahora, ahí está la limitación, ajá, va a venir gente de afuera, va a haber ingreso de otras personas, ¿cuál es el protocolo de bioseguridad? Los protocolos de seguridad, seguridad física contra el delito, esa persona cuando ya está en la sala de fiesta puede colarse hacia el estacionamiento, cómo está nuestro sistema de vigilancia, de cámara, o sea, allí hay otras consideraciones, pero el derecho de un copropietario a utilizar su área común, esa área que le pertenece a él también en un momento determinado para otro tipo de actividades que no son las usuales, pues siempre que no contravengan ninguna norma, pues tal. Y si fuese un uso regular, que yo conozco condominios que lo hacen, por ejemplo, para clases de pilates, para clases de yoga, que una profesora las da allí en el condominio, generalmente invitada por una de las vecinas de la comunidad, que funge de organizadora, y se desarrolla una actividad económica, porque todo el mundo tiene que hacer una contribución, una colaboración, para que la clase se desarrolle, pues también tiene que haber un copropietario que sea el responsable de esa actividad. Y eso nosotros lo llamamos, voy a alquilar la sala de fiesta, bueno, sí, lo voy a reservar su uso, porque tengo derecho a beneficiarme de él, pero debe ser organizado, debe ser disciplinado, porque, bueno, no vayamos a coincidir dos personas al mismo día, a la misma hora, en la sala de fiesta, para organizar uno un bautizo y otro una primera comunión, no, de ninguna manera, tiene que haber una cierta organización en el ceder este uso, pero también hay un aporte económico que se usa para el mantenimiento de la sala de fiesta, como cuando se usa el dinero de la publicidad para el mantenimiento de la fachada, o el dinero que ingresa por tener unas antenas, este se utiliza para el mantenimiento justamente de la azotea, y si pueden utilizarlo para otros fines comunes, pues estupendo. Así es, así es, y es bueno también aclarar, Elías, que básicamente no es un pago de alquiler de la sala de fiesta, sino es así como un aporte a la contribución de los daños, de la limpieza, como una suerte de depósitos por si ocurre algún daño, porque la sala de fiesta es un área común, y si yo compré el conjunto porque justamente me gustó la sala de fiesta, no tendría por qué pagar un alquiler por eso, ¿no? Simplemente es como una contribución que toda la comunidad se pone de acuerdo para poder lograr, a lo mejor comprar los bombillos, mejorar el aspecto, hacer algunas cosas, y tener un fondo para el mantenimiento. A veces he visto una sala de fiesta que está muy deteriorada, y un aporte como este no vendría mal para mantenerla al día y que sea efectiva.